Saliendo de la nada para causar el drama con el micrófono Mi presentación dejará mucho sin oxígeno tu dífono Clama que le da acción a tus oídos Y lo complaco recitando bajo un beat nunca oído Arobo el globo con lo que escribí con mi bolígrafo La vibración es tanta que hace que estalla el sismógrafo Explícito, es mi atasismo lírico, auténtico Todo el contenido de mis párrafos se acopla La multitud con la intención de escucharme Los sabios para admirarme y los celosos criticarme No entiendo la mentalidad de esos ridículos irónicos Critican fuera en fin, son mis fanáticos, el ídolo Soy para muchos, muchos raperos Que para inspirarse a hacer canciones me escuchan primero Intelectuales son los que utilizan esa táctica Pero para llegar a mi nivel es falta práctica Feel, la vibración, bro, put your hands up Feel, put your hands up, everybody, everybody Feel, la vibración, bro, put your hands up Feel, put your hands up, todo simultáneamente Feel, la vibración, bro, put your hands up Feel, put your hands up, todo simultáneamente Feel, la vibración, bro, put your hands up, put your hands up Everybody, everybody Straight from Isabella, entro en escena representando Hip-hop en esta era arrasando En el 2000 G, I flip the switch and it's on Johnny Stones con la fuerza de un ciclón Suelo, ser devastador en el duelo Mi flow es demoledor, yo no juego Soy peligroso como en la crítica contrera Beyond the mic, Assassin como Stallone y Banderas Ruega, porque este rock a fella de Isabella no te atrape Te dejo inerte en el combate Deme, lo veo cada mañana en el espejo Mi brillanteza, sus gafas a los pendejos Mi tercer ojo, detecta los mebuleos Ya veo que eres hipócrita, fariseo Si honesto, pues yo detesto Tus malas bañas, piensas que me afectas Pero el corazón te engaña What? Senti volto la legacia de Big Pond Poniendo en alto Puerto Rico Aunque esté en la luna Pues como mi está ninguna Haciéndolo de corazón From all the people que confían en mí Porque saben que doy lo mejor de mí In every verse I drop Como el fuego siempre hot Una nota interesante Nobody me da el stop Representando el hip-hop Tan rough como los fighters Agil como Strider Y no pando like MacGyver Para distinguirme de los demás Que dicen mucho y hacen poco En la contraria me coloco Un cami no es mi meta Ni decir que soy el mejor Si no sé mucho mejor Lo que muy pocos hacen bien Music with class Sé como la ropa de Armani Hay flow tus oídos Como las cosas un tsunami In every single song Al incredulo que es su impresión Revolucional Fin del monto me destaco La vibración Put your hands up Put your hands up Everybody, everybody La vibración Put your hands up Put your hands up Todo simultáneamente La vibración Put your hands up Put your hands up Todo simultáneamente La vibración Put your hands up Put your hands up Everybody, everybody Haciéndolo como es de esperar FENX junto a Johnny Stones Y en collaboration With Juven En el beat In the house In the house